Hola, que se me dedico para la banda, para acabar y para negociar lo nuevo, nuevo del grupo Mexicolombia y que olvidar el jefe tan decidido Una de las ruedas que esta noche se viene a machitar para bailar y para gozar se llama Sin Indudla Suena 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 Rejo Marquez Llorando Tomando Y que el jefe tan va a tumbar Eso no va a pasar Vamos a fumar si seremos Por mi mundo río Ahora la bandita rasa Ocho Y que el jefe tan va a tumbar Y que el jefe tan va a tumbar y que el jefe tan va a tumbar ¡Mimba! Papá del Shaggy Un saludo de perro Papá del Pelique Papá del Pelique ¡Vamos a la raza! 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 Así suena, ahí en el verde, el caballero. Venga, 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 venga. Venga, 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 v ¡Gracias! Oye Felipe Lula Suave Oye 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 ¿Cómo lo dice? ¿Qué es? Bueno, pues a seguir esta bonita rola para toda la banda que está bailando Lo estoy acusando por Daniel Masi y toda la banda de Sarrochi Bienvenidos